Una de las incertidumbres de los cubanos es la incógnita del porqué, si Cuba es una isla rodeada de mar, no hay pescado. Tal vez no eran los materiales suficientes para la pesca que había antes, ahora falta interés, ineficiencia. ¿Qué se le ha dicho a las personas sobre eso? La verdad no sé, porque estoy pegado aquí en una escuela y yo la verdad no sé, no sé, no sé, la verdad no sé. La segunda pregunta está un poco difícil, esa es política y no... Oye, la verdad no sé, quizás no van a pescar en mar, no sé, no sé. Si Cuba es una isla y está rodeada de mar, ¿por qué no se consume pescado en Cuba? Bueno, imagínese usted, yo no sé ni qué decir. ¿Se le ha informado algo a la población sobre eso? ¿Por qué no hay pescado? Yo sinceramente, yo de eso no sé, como que yo no lo como, ni le sé decir. Porque no exporta. Por eso que no se consume el pescado aquí, porque no exporta. El pescado aquí es para la persona que tenga la posibilidad de comer eso. ¿Y la gente de a pie, la gente común? La gente común es muy difícil comer pescado. ¿Por qué vamos a comer pescado? Porque no hay. ¿Entonces estamos rodeados de mar? Ya no hay. ¿La población no come pescado? No come. ¿Y qué se le dice a la población de eso? ¿Qué se le informa a la población? Pues está, que eso es, se está comercializando el pescado por otros productos que son más necesarios que un pescado. Reportaron desde la ciudad de Pinal del Río, Juan de Rodríguez Matos y Anderlai Guerra Blanca. ¡Apícate! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!